... Son 100 años de esta institución, de León Rullé, departamento Montero, y acompañado con el intendente, los señores concejales, el delegado comunal, al presidente, a la comisión directiva y a gente del lugar, que es el único lugar de reunión que tiene en esta zona, y por eso nos encomendó especialmente el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Valdo Jaldo, de que estemos presentes y que podamos cumplir en parte los sueños que ellos tienen, que es mejorar la institución, porque es el lugar de encuentro de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, y eso es lo que tratamos de hacer en cada uno de los lugares que visita el gobernador, y que nosotros después como funcionarios podemos seguir y continuar con los sueños que tiene esta gente. Las instituciones son un deber tener que acompañarlas, ayudarlas, es el deber como servidor público, venir y más que nada acompañar, porque en los festejos siempre hay que estar juntos y tener esa posibilidad, así que muy feliz. Contento de poder participar en esta fiesta popular, y de poder decir feliz cumpleaños a esta institución.